¡Échale! ¡Que suene bonito! ¡Échale! ¡Que suene bonito, muchachos! ¡Saludcito, compa Pedro! ¡Échale, gordito! ¿Estamos secos, buena? ¡Vamos secos! ¡Salud! Y arriba de tu piel pegarme un polvo y chingarte en coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el ser? ¡Bebé! Bien chula y aparte de todos fueron niña vieja ¡De honda! Son los muchachos de la nueva alianza ¡Fierre, viejo! ¡Nuevo Imperio! ¡Qué bueno suena! ¡Pis y rey oligero! ¡Viejo, viejo! ¡Puro pa' lo abandono, hermano! ¡Saludcito, compa David! ¡Fierre, viejo! ¡Fierre, viejo! ¡Fierre, viejo! ¡Fierre, viejo! ¡Fierre, viejo! ¡Fierre, viejo! Y aparte de todos eres niño, bien ¡De honda! Ser pedido! ¡Saludcito! ¡Saludcito, muchachos! ¡Handamos muy lejos para hasta acá llegamos! ¡Cale compachi! ¡Algo bien! ¡Hasta quedas lejos, Diego, por allá! ¡Es el requinto! Vamos a un corte comercial